3, 2 ¡Hola amigos! No sé si estoy tirando bien o no, bueno Les quiero presentar que estamos a las 1 de la mañana A ver si podemos romper el récord mundial Llegará de desvelarse hasta las 7 de la mañana Pero como somos niños No sé si nos puede aguantar Porque mi papá y mi hermano ya saben Y ahorita mi pelito Bogat Que no tiene nada de la culpa Se cagó Pero fue su dueño porque no lo llevó en la mañana A hacer del dueño Ni en la noche Ahorita ya es 1 de la mañana y no ha llegado Bueno, hasta mañana Bueno, hasta mañana Hasta la 7 de la mañana Bye, bye Ahorita ya es una salida Ahorita ya es una salida Ya vemos Me ya está Ahorita ya es una salida Si La foto